Corazones, bienvenidas una vez más a este su canal Outfits, espero que disfrutes este video y te quedes hasta el final, y si tu eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y está buscando inspiración para armar sus outfits, te doy la bienvenida, aquí vas a encontrar ideas, tendencias, como combinar y armar tus looks y muchas, muchas ideas más, te invito a que formes parte de esta bella familia, si te suscribes y activas las notificaciones, vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video. Sin temor a equivocarme, les puedo decir que la temporada de diciembre es de las más requeridas para realizar diferentes eventos, ya sean 15 años, bodas y sobre todo posadas, es por ello mis corazones, que el día de hoy les tengo preparada una hermosa selección de conjuntos con falda y blusa o crop top, que están en tendencia para fiestas de este estilo. Si eres de las chicas que tiene programada un evento para estas fechas, estas ideas te van a encantar, encontrarás con falda amplia, corte sirena, corte cola de pato y rectas entre otras, estoy segura que vas a encontrar varias que vayan con tu gusto y estilo. El peinado así como los accesorios, el bolso y el calzado forman parte importante para armar un look de fiesta. Lo padre de estos conjuntos es que puedes hacer uso por separado de ambas piezas, puedes usar la falda con otra blusa o viceversa, así tendrás un outfit diferente para algún otro evento. Las faldas largas son una excelente opción para vernos más esbeltas y elegantes, con ellas nos veremos perfectas y no pasaremos desapercibidas. Si eres de las chicas que le gusta el estilo sexy, opta por una falda con abertura en la parte de la pierna, además esta última está muy de moda. ¡Suscríbete al canal!